Muy buenas hermanos, que el Señor les bendiga, una vez más aquí con todos ustedes para que vean el extraordinario ambiente aquí en Jerusalén. Estas son las vías por las que circula el tranvía, un medio de transporte muy práctico, muy cómodo para los habitantes de Jerusalén. Y fíjense cómo puede ser que un país que está en guerra, en diferentes frentes, aquí en las calles, no se respire ningún ambiente, digamos, de miedo, de ataques, ni mucho menos. Se ve que hay muchos jóvenes que hoy están paseando, aquí hay una esquina donde se para mucha gente, a veces a cantar, también a orar, por qué no decirlo. Aquí les voy a grabar un poquito para que ustedes vean el ambiente que se está viviendo en este momento en las calles de Jerusalén. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero, ¿de cuándo son esas imágenes? Y ahora mismo, estoy en directo. Tenemos aquí las doce y media de la mañana, en este día dieciséis de mayo, en las calles de Jerusalén, totalmente abarrotadas de gente, paseando, como acaban de ver, cantando. Es increíble, ¿verdad? Es un país de tantas contradicciones. Por un lado, ves o te escuchas, te cuentan de tragedias, ¿verdad? Hay soldados que van a la guerra. Y por otro lado, fíjense aquí, la cantidad de gente paseando por las calles, como si nada estuviera ocurriendo. Es increíble, hermanos, de verdad. Es realmente sorprendente de ver la cantidad de jóvenes. Es un país de mucha juventud, siempre lo he dicho. Por supuesto, hay mucha policía, mucha seguridad. Ahí viene el tranvía aparecer en la pantalla. Lo hemos utilizado muchas veces para ir de un lugar a otro de la ciudad. Muy práctico. Y miren, hermanos, para aquellos que dicen, qué miedo ir a Israel ahora, miren. Miren las calles, la gente disfrutando tranquilamente, como en cualquier otra ciudad del mundo, o incluso, diría, aún mejor. Comparto estas imágenes con todos ustedes, para que se den cuenta de que muchas de las noticias que aparecen en televisión, que Israel es un país muy peligroso, que no se puede estar tranquilamente por las calles. Aquí lo ven. Aquí lo ven ustedes, en tiempo real, en directo. Estamos esperando marcharnos al aeropuerto de Ben Gurion, Tel Aviv, de un momento a otro, para buscar a los hermanos que vienen de diferentes partes del mundo. Segundo grupo. Y, por supuesto, ellos también van a disfrutar mucho. Como el primer grupo que se fue hace unos días, todos con una tremenda felicidad y con muchas ganas de volver nuevamente a Israel. Pues les dejo, mis queridos hermanos, con estas imágenes para que ustedes disfruten y vean cómo se está viviendo en este momento, a esta hora del día, en las calles de Jerusalén. En ningún momento sensación de miedo, de peligro, en absoluto. En absoluto. Esta es la calle Ben Yehuda, es una calle peatonal, muy comercial. Muchas cafeterías, restaurantes, negocios, tiendas. Y la gente haciendo una vida totalmente normal. Ahora les voy a mostrar un chico aquí, un chico religioso, tocando un poquito el piano. Es un piano que ponen aquí en la calle. Y ahí les dejo con él. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, desde la ciudad del Gran Rey, desde la ciudad de Jerusalén. Saludos para todos ustedes. Les habla el pastor José Manuel Sierra, dándole las gracias al Señor por el privilegio que nos da nuestro Dios de estar una vez más en esta ciudad donde conocemos a tanta gente, donde hemos caminado tantas veces por sus calles y por la cual oramos prácticamente cada día para que el Señor haga milagros y abra los ojos de muchos de los habitantes de este país, de esta ciudad y reconozcan que sin Dios no hay verdadera paz. Que podemos hacer muchos esfuerzos los seres humanos por alcanzar la paz y por llegar a acuerdos pero que sin Dios no existe una verdadera paz. Y la paz viene cuando le pedimos a Él perdón de nuestros pecados, cuando reconocemos al Príncipe de la Paz, a nuestro Soberano y Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Y entonces, y solamente entonces, podremos experimentar no solamente el gozo de la salvación, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Saludos para todos los que están siguiendo esta retransmisión en directo desde las calles de Jerusalén. Bendiciones para todos, mis queridos hermanos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video